hola muy buenas a todos que tal les habla suplexity beach y venimos acá con un tutorial súper 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 rápido para la gente que tiene el 2k18 y quiere actualizar un poco las vestimentas todo eso les voy a hacer un mini tutorial en sí el título del vídeo va a ser cómo quedar a shield en 2k18 pero también yo creo que les puedo enseñar otras cositas no ponemos creaciones la comunidad muy apenas entremos al menú ponemos acá en subir contenido de gestión de imágenes ponemos en descargas para los que no sepan esto es un tipo que ya ha habido desde el 2k16 en el cual la gente sube sus creaciones y nosotros podemos descargarlos y jugar por ejemplo tenemos así en pan que no está en el juego pero nosotros podemos jugar con alguien que personalizó así en pan no necesariamente tienen que ver esto hay varias versiones de él por ejemplo que está rey misterio jeff hardy están buenos son todos ellos pero no no esté no necesariamente eso pueden poner parámetros de búsqueda pueden poner acá hay fecha menos de un mes menos una semana ordenar en creador pueden poner así en general ordenar destacadas más nuevas no y de salió lo último lo último que ha salido ven john cena todo lo que ha salido bueno a centrar más en lo que cuesta el título del vídeo vamos a ver más cargadas que lo que por defecto sale a ver más cargadas buscar ya perfecto no van a salir estos tres de shield roman shielding y shield set bueno en este caso te pones a descargar los tres como lo descargas pones acá y pones puedes descargar tan simple como eso y luego ponerle los trajes a los tres descargar de haberle descargado los trajes de los tres vas a poner al modo de mi comunidad regresas y nos pasamos a creo que es creaciones y super star y ponemos editar editar super star personalizada sí 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 está acá personalizada ahora esperemos que cargue y bueno tenemos acá bueno yo descargase en punk te sale acá todas las descargas que has tenido en este caso ya está configurado para que salga como actuando aleatorio porque si tú lo dejas así nomás como este va a ser un personaje aparte del personaje que tienes pero como estos ya están en el juego lo que haremos es por ejemplo a roman reigns le vamos a poner modificar y como verán tiene la camiseta todo hecha muy bien hecha la verdad y ya tenemos que buscar información personal y acá donde dice normalmente cuando te lo descargas va a estar como no pero le vamos a cambiar así para que ya no sea un personaje más y no sea una tienda alternativa del mismo luchador entonces eso hará que cuando bueno ya veremos más elevante cómo se verá una vez que hayamos hecho esto en los tres personajes hayamos puesto que sea un traje aleatorio para los tres nos vamos a la configuración de equipos ponemos mi www creo que si modificar equipos eh ponemos acá y como verán bueno este yo ya le he creado acá the shield eh aquí está the shield bueno nombre de equipo the shield presentación del equipo the shield que ya está todo o sea el juego te lo dan la cosa es que tú lo creas ¿no? el miembro 1 bueno este es el orden que debe tener roman reigns al último primero Seth Rollins y el último Dean Ambrose porque si no como que la animación es un poco diferente luego reacción en público bueno eso depende de ustedes tipo de entrada al mismo tiempo y acá muy importante esto de entrada bueno esto de Seth Rollins esto es normal ¿no? porque es con Dean Ambrose pero el ajuste de entrada de trio ya está registrado the shield la música de roman reigns y el video de roman reigns movimiento de la victoria de tag ya bueno eso es este the shield por ejemplo de trio eh bueno todo esto ya configuramos para que sea the shield todo eso y ya prácticamente ya debería estar completo todo eso ahora para que vean que no estoy mintiendo vamos a poner este eh 6 man eh 13 y vamos a elegir a nuestros a nuestros este participantes vamos a Seth Rollins y como verán cuando seleccionamos ya nos sale la tona original que viene del juego y the shield set ¿no? luego ponemos acá ponemos acá a Dean Ambrose también le ponemos el polito y a roman reigns también le ponemos el polito ahora ¿contra quién? contra AJ Styles, Karen Anderson y Luke Gallows ahora comenzamos y todo empieza ahora oh no oh no y aquí hay dos 힘�amos acá, ah, Dean Ambrose la tona originalross tiene que habernos realidad y niego dejó la oportunidad ¿qué se pasa? la Knights de la Росс tanks de las anguas 10 بدos vamos aOO ¡Gracias! ¡Gracias!